Día de medios ayer, Juárez en el estadio, esta es la copa que hoy ganará Juárez o que ganará América y eso lo vamos a analizar en la mesa. Por cierto, le recordamos que tendremos la transmisión en vivo, tendremos un previo de fútbol picante de una hora, después el partido, el partido estará Álvaro Morales, estará Mario Carrillo, estará Roberto Gómez Junco, León Lecanda y Mauricio Imai. Y hablando de León Lecanda, nos cuenta qué pasa con América, qué pasa con Bravos, qué pasa León con las entradas, qué pasa con el tema de seguridad y cómo esperan esta final. ¿Cómo estás León? Abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo mi querido Ángel. Muchas preguntas al mismo tiempo, vamos a tratar de irlas soltando poco a poco. Hotel de concentración de las Águilas de la América, el equipo de Miguel Herrera llegó ayer 7.30 de la noche aproximadamente en un vuelo charter desde Tijuana. De inmediato un grupo de jugadores junto al técnico Miguel Herrera se dirigieron al Olímpico Benito Juárez para cumplir con el protocolo del día de medios, las entrevistas, la conferencia de prensa en conjunto con el técnico de Juárez, Gabriel Caballero. El conjunto de los Bravos evidentemente sabe que no tiene nada que perder, es una final que ha llamado muchísimo la atención. Aficionados de la América aquí, Ángel, desde las seis de la mañana y eso justamente lo vimos desde la semana anterior, le ganan a Pumas y a las seis de la mañana del jueves ya había gente formada en el estadio para buscar sus boletos. El viernes sacaron otro remanente de entradas, también los aficionados estaban ávidos de comprar boletos. En la reventa se ofrecen en más de mil doscientos pesos los boletos de la final de Copa, va a ser una taquilla histórica para Bravos. Obviamente se espera el lleno cercano a los veinte mil aficionados que es la capacidad del inmueble. Y desde luego el otro tema que ha preocupado tanto a las autoridades de protección civil como a la Liga MX y a los clubes es el factor viento. Hay rachas de entre cuarenta y cincuenta y cinco kilómetros por hora en este momento y para la noche se espera que baje un poco pero puede haber momentos de hasta cien kilómetros por hora ya de noche y eso obviamente puede generar lo que sucedió en el partido contra Veracruz, Ángel, compañeros, que se tenga que suspender el juego. Eso va a ser una decisión de último momento que tomará protección civil a la espera desde luego de que esta alerta amarilla que se ha emitido en Ciudad Juárez pues se reduzca ya por la tarde noche y que se pueda jugar al fútbol. Estando en Juárez la semana pasada, León, que tú también estabas, notamos la cantidad de viento que sopla en la cancha, lo complicado que es. Es más, para los porteros, el despejar o los tiros de esquina acaba siendo bien difícil, pero esto, protección civil, lo daría a conocer cuánto tiempo antes, más o menos, y qué tanto porcentaje hay de que pase eso, León. Mira, Ángel, la alerta amarilla representa que se le recomienda a todos los ciudadanos y a la gente que está en esta zona, donde obviamente sabemos que es un desierto, que no se acerque, por ejemplo, a los espectaculares, a los árboles, a algunas bardas que puedan en algún momento dado ser endebles y representar un peligro, de que se venga abajo, ¿no? Y obviamente eso, estamos hablando de vientos de 50, 55 kilómetros por hora. En los partidos que cubrimos, Correcaminos en la Liga de Ascenso y después el de Pumas que bien has mencionado, los vientos estaban sostenidos entre los 30 y 35 kilómetros por hora, que ya dificultan el juego con el balón a media y a alta, digamos, media altura y por arriba, ¿no? Con los despejes. Y en este caso, Ángel, la decisión se va a tomar ya sobre las 7 de la noche, en conjunto con la Liga MX, con el licenciado Enrique Bonilla, el presidente, pero sobre todo es una decisión de protección civil para salvaguardar la integridad de la gente. Por eso es que en el partido contra Veracruz, de la fase final de esta Copa MX, de cuartos, se pospuso un día, porque no es sencillo. Hace una hora, más o menos, los vientos estaban más fuertes, hay tormenta de arena, de repente se vuelan cosas, se caen ramas de los árboles. No es fácil, mi querido Ángel, y obviamente lo que se prioriza es la seguridad. Me entiendo que ibas a hacer el enlace con Mauricio y May, pero con el viento ya debe haber volado, Mauricio. Oye, querido León, te mando un abrazo. Te quiero como el viento, Mauricio. Exactamente. Y el pelo de Carrillo lo deberías de ver, Pietra. Como le dice el Tuca, mi querido químico, porque no tienes nada de físico. Oye, el tema de la alineación, tomando en cuenta que en los octavos se fueron a penales de la Copa pasada y Juárez eliminó a la América, el tema de la alineación de Juárez, comprendo que va a ir con todo en los once, Mauro, Carrijo, Elson Díaz, Lucas, etc. ¿En la portería, Palos o Vázquez Mellado? ¿Qué sabes, León? Sí, va Vázquez Mellado, le va a dar la confianza, Gabriel Caballero, a su arquero, sobre todo por dos razones. Una, porque ha sido el que le ha sacado las papas del horno literal en la Copa MX, mientras que Palos ha sido el titular en la liga. Y la segunda, y no menos importante, porque es un especialista a balón parado. Es quien cobra los tiros libres, estuvo a punto de hacerle gol en la semifinal a Pumas, pero además es un ataja penales nato. Y también puede cobrar desde los once pasos. No olvidemos que el torneo pasado, en una serie histórica que se fue casi a veinte cobros, el equipo de Bravos eliminó a la América en la Copa MX, en los cuartos de final del torneo pasado en el Estadio Azteca. Y ahí, Vázquez Mellado fue clave en esa serie, porque es un portero muy seguro y es un ataja penales. Así que le va a dar la confianza, por ahí lo has mencionado bien, los dos killers en la defensa central, Luis López con Cristian Pérez. Va a estar Eder Borelli, seguramente veremos a El Ciño, a Cristian Noy, por ahí seguramente estará a Eddie Brambila. Los chicos que tienen que cumplir la edad, Javi Nevarez y Omar Pánuco, que son nacidos aquí en Ciudad Juárez, 18 y 17 años de edad. Desde luego Leandro Carrijo, Mauro Fernández. Por ahí va a estar el once de Juárez. Y con América no va a cambiar mucho de lo siguiente, Agustín Marchesin en la portería, línea de cuatro con Polo Aguilar y Carlos Vargas. Este chico da la edad para esta regla de menores. Los dos centrales, los de lujo, Emanuel Aguilera y Bruno Valdés, ya recuperado el paraguayo. Ahí la contención seguramente con Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Mateus Uribe, haciendo también funciones de volante. Este chico, José Guadalupe Hernández, Clemente. Le dicen José Clemente ahí con mucho cariño, juvenil que también se ha ganado minutos con Miguel Herrera, que da la edad para la regla de menores. Nico Benedetti y Henry Martín. Por ahí va a estar más o menos los veintidós jugadores que van a jugar esta noche. Ya habrá que esperar también lo de Renato Ibarra, que yo pienso que estará. Roger Martínez ya también está considerado, no de inicio, pero Miguel Herrera lo tiene ya contemplado. Gracias, León. Esperemos que haya partido porque tenemos una cobertura bastante amplia. Te mandamos un abrazo y gracias por la información. Bueno, Pietrasanta, rápido, Mau, para que te des cuenta, lo primero que sacó, lo primero, que Juárez le ganó a la América en penales en el Estadio Azteca. ¿Te diste cuenta? No me extraña. La mala intención. De hecho, no esperaba, o sea, me hubiera preocupado otra cosa. ¿Sabes qué es el gran problema con la Copa? A mí me cae mal la Copa MX por el formato de grupos y después por cómo se tienen que cumplir ciertas reglas bastante absurdas. La Copa a los equipos grandes no les da nada y le puede quitar mucho. Fíjense si la América la gana mañana es, bueno, tenía que ganarla. Pero si la pierdes, el América otra vez en crisis. Ese es el gran problema de esta Copa. Acaba fracasando la América y a ver si no le pega para la Liga. Y si la gana van a decir, es lo menos que podía hacer contra un equipo de la división de ascenso. ¿Alguien piensa en esta mesa que va a ganar Juárez? Es difícil. Nunca pensé que guardaran silencio tanto como que nada más este... Evidentemente es favorito de la América. Pero alguien piensa en esta mesa. No, es un partido de fútbol, Héctor, juegan dos. O sea, ahí está. Por eso sí pierde, entonces se le va a ir encima. Por eso. Me incluyo, claro. Pero es exactamente el punto. Si la gana, no vas a reconocerle a la América el mérito de haber ganado la Copa. Le reconoceremos. Como seguramente lo hiciste cuando la ganó Matías Almeida. Ah, se fue a la Minerva. Contra quien tanto despotricaba. La Minerva contra el quinto equipo de Monarcas Morelli. Tienes cuarenta y cinco años de no ganarla. Acabo de estar en Guadalajara. Pero va a ganar la sexta, ¿eh? Probablemente y será el más ganador también. Ángel, acabo de estar en Guadalajara, tierra de Héctor, muy bonita. Y le fui a dar una vuelta a la Minerva. Sí. Para que alguien se la diera este año. Esa es buenísima. Hasta haces bien. Para que alguien se la diera este año. Para que no se quede güey, Fernando. Te felicito. La gran... ¿Cómo se mide la grandeza de los equipos? Oye, ¿y con qué tema se arrancó hoy en Fútbol Picante? ¿Cuánto más voy? Ya quieren ir a... ¿Cuánto más voy? En los cincuenta... Así hubiera ido a Celaya. En los cincuenta sí estaba la Minerva ahí. Siempre la usaban en los cincuenta. Hace setenta años. Le mandaron saludos a Héctor Huertes de Guadalajara. ¿Y la atlas dónde da la vuelta, Héctor? Perdón, el Atlas en la glorieta de los niños héroes que todavía no hemos estrenado. Pero sí, ahí, ahí. Es el lugar que ya elegimos para eso, ¿no? Bueno, regresa. Qué hecho de cosas. Y a mí el Atlas me cae muy bien. Pero... Y Tommy Boy es mi cuate. Regresamos con más de Chivas. Lo dejará de ser, cuatro. Hablemos... Vamos a hablar ahora del descenso. Volvemos con las Chivas.